La primera vez que la tomaste de la mano por accidente O que la abrazaste para que no se tropezara con algo Se te olvidó la primera vez que te quitaste el saco, la chamarra, el suéter Y se lo pusiste en los hombros para que no se enfriara Se te olvidó esa sensación que tenías, ese nerviosismo que tenías Cuando la dejaste en la puerta de su casa Y no sabías si besarla o no besarla Si robarle ese beso en ese momento, no No sabías si te iba a rechazar, si te iba a decir que no Pero morías de ganas de hacerlo Tristemente se te olvidó Se te olvidó cuando llegabas con flores Se te olvidó cuando llegabas con detalles Se te olvidó cuando morías por quitarle la ropa y hacerle el amor Se te olvidó Y no te estoy diciendo que es tu culpa No te estoy diciendo que lo hagas a propósito Se te olvidó ¿Y por qué? Por la costumbre, por la monotonía Porque despertaste todos los días y la tenías enfrente Y dijiste, ah, lo mismo de siempre Pero ya se te olvidó cuando abriste los ojos por primera vez Después de pasar una noche con ella Le dijiste, esta es la mujer que quiero para toda mi vida Se te olvidó Porque sabes una cosa A la mujer no se le conquista con joyas, con diamantes, con viajes, con lujos Se le conquista con detalles Y los detalles son tu tiempo Tu esfuerzo, tu dedicación Tus ganas, tu constancia Puedes acercarte un día y decirle Eres la mujer más bonita que he visto en mi vida Abrazarla por la espalda Mientras está en la cocina Haciendo un café, la comida Y darle un beso Y decirle, estoy orgulloso de ti Se te olvidó que Que tú llegaste a construirle alas Y la metiste en una prisión Se te olvidó Que lo único que querías Era ser el hombre más feliz de la tierra Y sabías que lo ibas a conseguir cuando estuvieras con ella Pero tristemente el ajetreo de todos los días El correr diario Hizo que se nos olvidara Hizo que eso que tienes en tus manos Ese tesoro tan grande Te acostumbraras a su brillo Y le dejaras de poner atención ¿Cuándo fue la última vez que la miraste y le dijiste Tienes la sonrisa más hermosa que he visto en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que la miraste a los ojos y le dijiste Me quiero ver en esos ojos para siempre? ¿Cuándo fue la última vez que la miraste y le robaste un beso y le dijiste Eres lo que más me hace feliz en esta tierra? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste y le abrazaste y le hiciste el amor? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Es lógico Hemos dejado que el tiempo nos consuma Hemos dejado que el estrés nos abrace Y nos olvidemos de lo que tenemos alrededor Pero nunca es tarde ¿Sabes por qué? Porque cuando una mujer se enamora Se enamora para siempre La única manera que tienes para perder a una mujer Es que te olvides de ella Y con el paso del tiempo ella va a llegar a un momento donde se va a hartar Pero también la mujer sabe corresponder Y si tú en este momento te pones las pilas y dices Oye amor, quiero estar contigo Y eres detallista y eres lindo y le das los buenos días Y la llenas de caricias en el alma, en el corazón, en la piel La vas a reencontrar Te vas a reencontrar con ese amor Te vas a reencontrar con ella Así que no pierdas la esperanza Si ya se te olvidó Cómo fue que la enamoraste Hoy, este, es tu momento Para volverle a enamorar